Henry Martín, actual delantero de la América y de la selección, demostró con un fresco doblete en su victoria en el Alfonso Lastras frente al Atlético de San Luis que es el mejor momento de toda su carrera como futbolista profesional. También se sumó al top 10 con mayor puntuación en la historia de las Gilas con sus dos puntuaciones. Las Gilas del América ganaron su segundo partido consecutivo al derrotar 3-1 al Atlético de San Luis en la jornada 7 del clausura 2023 que se disputó en doble jornada entre semana. Además de sumar 3 puntos, el conjunto azul crema siguió jugando sin perder durante toda la competición y casualmente. La bomba llegó al partido contra la escuadra de San Luis Potosí como el undécimo máximo goleador de la América con 75 goles, uno menos que su compatriota Gonzalo Farfán, 76, sin embargo, fue capaz de superar el total del delantero azul crema y con 77 goles logró adueñarse en solitario del décimo puesto en la lista de máximos goleadores del club. El atacante mexicano dijo en entrevistas posteriores al partido que todo fue posible gracias a la colaboración y que su único objetivo es ayudar al plantel. Mucho orgullo. No me presiono tratando de llegar a nadie, solo trabajo y si es bueno y si no, no pasa nada. Lo importante es disfrutar. Creo que eso es lo que ha hecho que las cosas salgan de la mejor manera y si Marco no es solo por mí, también es por el equipo que si no fuera por ellos no lograría nada.